Se acabó el mundo, y bueno, hoy les vengo a traer otra cosa que no se llama Minecraft, sino se llama Slender, sí, Slender. Y bueno, vamos a jugar Slender. ¿Quién no conozca a Slender? Slender es un tipejo con cara blanca que no te le puedes acercar a él. Y bueno, somos un tipejo que está en medio de un bosque, sin un arma, y no, esto no es Minecraft, no rompes cubos, no rompes madera, no rompes nada. Solamente vas caminando, y tienes que recolectar, como dijo al principio, ocho páginas. Así que vamos a recolectar ocho páginas, y si nos aparece un tipejo alto con cara blanca, ya veremos que eso. Espero que no me muera la primera, que no quiero morir a la primera. Tengo que recolectar por lo menos dos páginas, para dejar el que implique ya. O una. Bueno, vamos para allá. ¿Qué es eso? Esto no estaba antes. Buscamos una página. No, eso no es una página. Sí, de día. Tengo miedo. Tengo miedo. Esto no es apto para cardíacos. No, no, no voy a... Zip. 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 Aquí debe de estar una página. Ah, sí, miren. Aquí hay una. No, 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 no. Una página de hecho. Esto sonó al pum. 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 En serio. No lo descarguen, chicos. Sí. No, les gustan cosas a medianoche. No mires para atrás, no mires para atrás. Prepárenme unos boxers rojos. ¿Por qué habíamos ido? ¿Vamos a surgar? Vamos. ¡Otra vez! ¡Ah! ¡No munches! ¡No munches! ¡Corre! ¡El número 8! ¡No, no, no! Miren el tipejo. ¡No miren el tipejo! ¡No! ¡No lo miren! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me, me, me! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Tengo miedo A la casa Aquí voy a quedar toda la vida No puede ser No puede ser Ya, vamos Vamos para allá Soy un hombre Pero no soy un hombre Soy un niño No, no soy un niño Soy un adolescente Un hombre soy Todo lo venceré Un hombre soy Un bigote tengo yo Un hombre soy Esto no puede ser Un hombre soy Maldito Slender Te odio No puedo ver Ya sé que alguien play Bueno, adiós No puede ser